Porque le digo la verdad mi teniente, porque le digo la verdad No, pero hermano, mire Miren, por ser araucano, vean, por ser araucano, voy llegando a Bogotá Le manifesté a la policía que era de Arauca y vean lo que me, miren como me embarataron el carro Por ser araucano, miren Miren Por ser araucano Miren, miren el señor agente lo que está allí, dejando el estornillador al carro, vean Por haber manifestado que era araucano Que era araucano Tienen sijín Mejor dicho, creen que yo vengo cargado de explosivos o de droga, quién sabe cómo será la vuelta ahí Mire todo el poco de policía que ha llegado a esto Por haber manifestado que era araucano Miren como me volvieron el carro Miren como me volvieron el carro, vean Me lo tienen totalmente desbaratado Miren Oye, aparte de eso, porque me ofendo, esto es humillante, esto es humillante Porque me ofendo, entonces me van a hacer un comparendo Porque le dije la verdad al policía Cada día pierde más respeto a esta institución por gente como esta Miren No, apenas dije que era araucano Recogieron conos Se acabó todo el puesto de control que tenían Y se vinieron detrás mío Acá me tienen No sé ni dónde, en qué parte estoy 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 Ya las revisaron Yo creo que ya nos podemos ir, ¿cierto? Daniel Jefe Sijin Detectives de la sijin, vean Detrás del gran hallazgo Un poco de droga que van a encontrar ¿Quién sabe qué es lo que están buscando acá? Sí Respeten Usted me faltó el respeto ahorita a mí Usted me faltó el respeto ahorita a mí No sé ni quién es usted No carga ni carne ni nada Usted puede manifestarme que es de la sijin Pero si no se identifica Usted no es nadie El señor No lo provoque Identifíquese Identifíquese Para que lleguen acá a intervenir Sí, pero él ha hablado Él se está metiendo conmigo Él me ha señalado Me ha dicho No, no me calmo Porque es humillante Esto es humillante, hermano Para que esbaraten un carro así Ustedes tienen perros Ustedes tienen más métodos Para hacer estas cosas Ustedes no tienen por qué agarrar A meterle llave a un carro Porque a ustedes se les dio la gana Esa es mi propiedad Es mi propiedad Usted no tiene por qué meterle llave Estornilladora a un carro Es mi propiedad Ustedes tienen perros Ustedes tienen otros métodos Para buscar lo que estén buscando, hermano Y la amabilidad se le va a uno Hasta cuando ya ve uno Que le vulneran los derechos ¿Usted cree que es muy bonito Que usted tenga a mi hija ahí llevando solo? ¿Sí? No, aquí hay un restaurante Ingresen al restaurante Sí Ay, no, pues tan amable Solo por haber manifestado Que era araucano Recogieron el puesto de control Apenas me identifiqué ¿De dónde vienen? De Arauca Traigo una cava con carne Y con pollo Y de ahí se pegaron Se acabó el Todo el puesto de control que tenía Lo recogieron Porque acá, vean Los araucanos Traemos explosivos ¿Quién sabe qué traemos acá? Y vean cómo hay policía Vean Mire Sijín Mire A mi esposa A mi suegra Y a mi hija Ya las pasaron por ahí Para una sala Con femeninas Para requisarlas Totalmente humillante Esto que están haciendo Estos señores acá No, y lo más bonito Desbarataron el carro Quiero seguir Voy a sostener El video Solo para que se den cuenta ¿Qué van a encontrar los señores? ¿De dónde vienen? De Arauca Se acabó todo el puesto de control Se acabó todo el puesto de control No tenían por qué meterle Llaves al carro Sin mi autorización El único que dice Quien le pone La mano al carro Soy yo Porque soy el propietario Para manipularme en esa carne Se ponen guantes A mí no me le van a meter la mano A la carne así por meterse Póngase guantes Algo higiénico Usted no me le va a meter la mano A eso Ya me están amenazando Con capturarme Porque comencé a grabar Sí, yo soy un payaso Yo soy un payaso Lo bonito es que hagan famoso Ustedes también Señor, párele bolas Sí, señor ¿Puedo recoger los suyos? El vehículo le queda desmovilizado Por revisión técnico-mecánica Codificación C35 ¿Listo? Sí, señor ¿Puedo recoger los suyos, por favor? Sus maletas Tranquilo, tranquilo Llévese el carro Llévese el carro Tranquilo No, yo lo que quiero Es que quede Constancia De que el solo hecho De haber dicho Que era araucano Miren Miren Espero que los medios Solo porque dije Que era araucano Estos señores Hicieron todo eso Miren como hay policía Ah, otra cosa Porque la técnico-mecánica Se la solicité En el mismo CDA Porque eso fue lo que dijeron Alpenas vieron La cuestión De la técnico-mecánica Que coincide Con el sitio Donde el señor Del carro-bomba Sacó La técnico-mecánica ¿Sabe qué dijo Este señor Provóquenlo Para capturarlo Provóquenlo Para capturarlo Le dijo a los uniformados Provóquenlo Para capturarlo Sencillamente Voy a tener el video Voy a estar grabando Voy a estar grabando Hasta retirarme Porque me quieren capturar Por haber hecho este videito Me quieren capturar ahora ¿Nunca lo han requisado? Sí, sí me han requisado ¿Entonces? Me han requisado ¿Por eso? Si lo han requisado Entonces ¿Ustedes? Sí, pero no No de esta forma Como lo han hecho ustedes A ver No, no lo han requisado Bien Sí, bueno Miren Tirando llave El patrullero El sargento Perdón Tirando llave No sé hasta donde sea legal Que le desbaraten el carro A uno así Y ahí tengo Vean Todo me están grabando ahora Sijín Sijín Más Sijín Espero que los medios en Arauca Todos los amigos que tengo Repliquen este video Porque es una humillación Por el solo hecho De yo haber dicho que era araucano Apenas le dije al patrullero Me agarraron a las Cinco y media de la mañana Apenas le dije al policía Me pararon pues Apenas le dije al policía Que me preguntaron ¿De dónde viene? Y les manifesté que venía de Arauca De una vez Me abrillaron Me pidieron que bajara todo Lo bajé He hecho todo lo que me dijeron Ya ahorita perdí la paciencia Porque Nos colocaron a mi esposa Y a la niña en una silla A llevar sola ahí Y les pedí que nos colaboraran Que tal Que revisaran Que si tenían perros Lo que tuvieran que hacer Que lo hicieran rápido Porque yo ando con una niña Y entonces los señores Mediante engaños Porque cada vez Se subía un patrullero Distinto al carro No tranquilo mono Vamos para allí Vamos para allí Yo colaboré lo más que pude Pero ya se me agotó la paciencia Se me agotó la paciencia Apenas le dijeron Llegó un teniente de la Sijín El señor de tránsito Le manifestó Que un capitán de la Sijín Y un teniente de tránsito De ahí quiere que lo graben Apenas el señor le manifestó Que yo venía de Arauca Que traía unos paquetes Entonces Entonces llegó y dijo ¿De dónde viene? De Arauca No y lo más curioso Es que la técnico mecánica Sino que se no sé qué Eso se pegó de todo Y empezó a llegar gobierno Cuando me di cuenta Tenía un poco de patrulla De la Sijín detrás Me pidieron la cédula Me han revisado antecedentes Como 20 veces Ahora llegaron unos expertos En tirar restornillador y llave Y desbarataron el carro Totalmente Le sacaron todo lo que era plástico Se lo sacaron a un lado Y ahí están Vean Ahí están los señores Por haber dicho Que era araucano Por haber dicho Que era araucano Ya a mi esposa La pasaron por allá Yo creo que las tienen En rayos X Quién sabe dónde las tendrán Quién sabe Qué buscan los señores Claro Diga que es araucano Y se gana La humillación más grande Del mundo Vean Diga que es La humillación más grande Y se agarra 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 De Mar Y se agarra Diga que es Y se agarra De Mar He optado por retirarme, no sé, allá están haciendo el procedimiento, yo opté por retirarme del vehículo porque el teniente les dijo provóquenlo para capturarlo. Yo simplemente estoy grabando porque debo, esto debe quedar constancia, esto es una humillación. Apenas manifesté que era araucano, me formó un problema grandísimo a mí, porque me preguntó, traía una cava con carne y con pollo, y me preguntan que por qué traigo eso para acá, sencillamente un cuñado que le gusta la carne y el pollo fresco de allá, entonces se lo traje. De una vez, estos creen que vengo cargado de quién sabe qué cosa, recogieron lo que me da más gira. Yo tengo amigos policías y yo sé que hay unos que me están viendo, yo no estoy atacando la institución como tal, estoy atacando estos hechos, que esto cada día deteriora más la imagen de la institución por personas como estas. Miren, se me llevaron la cava, vean, se me llevaron la cava con el pollo. Mira, allá va la cava. Negra, quédate tú acá, pendiente de... Sí, no. Mira, ahí llevan la cava. Vamos allá. Ahí llevan la cava. Les pedí que si me iban a manipular eso, se pusieran guantes, que es lo mínimo que espero, porque el señor estaba tirando llave allá, untado de grasa, entonces le pedí que si me iban a manipular eso, lo manipularan con guantes. ¿Canteado? Miren, miren, esos buscaron de qué pegarse, en vea, ahí van. Se los regalo, hermano, se los regalo. Llévese en ese carro. Llévese en ese carro. Llévese en ese carro, hermano. Llévese en ese carro. Llévese en ese carro. Ese fue el teniente que le dijo a los patrulleros, provóquenlo para capturarlo, vea. Sí. ¿No? Por personas ignorantes así como usted, es que otros patrulleros pagan, porque día tras día, su institución se hace coger más rabia de la gente.